No manches, ¿qué tal esos toques? ¿Sabes qué? Me recordó a mi época de adolescente. ¿Por qué? De universitario. Toques y espagueti. Pero esos eran otros toques. Sí, no manches, es durísimo, eh, Luquillo, ¿qué tal, güey? Y todavía pesto, puro espagueti. No, hombre, es un placer, señoras y señores, presentarle a nuestros siguientes invitados. Ella es una hermosisísima actriz que se inició en el modelaje. ¡Ay, güey! Y es una gran villana en Coración Valiente. Y él es un galán que le está haciendo de tímido en La Mujer del Vendaval. Recibamos a Sandra Beltrán y Paco Rubio. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Bienvenida, Sandra! ¡Paco! ¡Qué tal, gracias! ¡Bienvenida! ¡No manches, Paco! ¿Cómo estamos? ¡Ay, bien! Hace unos toques que no te veo. Unos cuantos, ¿no? No manches, ¿qué tal esos toquesazos? Buenísimos, buenísimos. Oye, vienes de un gran éxito en La Mujer del Vendaval. Gracias a Dios, con una respuesta, con una aceptación en el público increíble. Muy contento con este personaje de Amadeo y, pues, contentos por el éxito, ¿no? Amadeo se llama tu... Amadeo. ¿De qué es tu personaje, Amadeo? Mi personaje es un panadero tímido del pueblo, ¿no? De San Bartolo Petaquillas, que vive enamorado de una de las chicas del Vendaval de Alba María Morales. ¿San Bartolo Petaquillas? ¡San Bartolo Petaquillas! ¿Cómo ves, Petaquillas? Me sonó como a Bucamaranga. ¿Cómo así? ¿Quién es de Bucamaranga? Bucaramanga. Bucamaranga, es la capital de... ¿Cómo es? ¿Por qué es tan difícil de Bucaramanga? Bucaramanga. ¿Viste? ¿Cuál es la capital títere fue? ¡No! Sí, Bucamaranga, títere fue. Pégale, pégale. El departamento es Santander y la capital es Bucaramanga. No hay títere fue. Bucaramanga. Nosotros los santandereanos, sobre todo las mujeres, somos arrechas. Digo, somos bravas, ¿no? Bravas, bravas. ¿Cómo tu papel en Corazón Valió? O sea, no actúas. Me sale del alma. No, eres canija en la novela. Sí, qué bueno, me gusta ser canija. Oye, cuéntanos que una vez te arrancaron la ropa y te dejaron en cueros ahí en la calle. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo hice... No, de verdad, Paco, esto es en serio, ¿eh? Es en serio. Sí, es que yo hice una serie en Colombia que se llama Sin Tetas No Hay Paraíso. ¡Ah, no, no! No, sin tetas no puedes decir. Entonces... Ah, no, pues ya lo dijiste, sí se puede. Y te dejaron las cesas al descubierto. Sí, pues porque había como mucha emoción en una de las promociones que estábamos haciendo en una de las ciudades del país y de la emoción y, ¿no? Y empezaron a agarrar y cuando me di cuenta estaba en cueros y yo y mis cesas. No, pero cuéntame, ¿cómo te empezaron a desnudar? No, no, nadie me desnudó. Ay, Dios. ¿Esto está permitido? ¿Qué? ¿Qué? Ah. A ver, pregunta, Sandra, que si está permitido limpiar mi celular. ¿Se puede o no, público? ¡Claro! Pero aguante. Lo que pasa es que uno no debe traer el celular al set, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Por eso lo pregunté, porque si no hubiera traído el mío. Ah, yo ahorita saco el mío y lo limpiamos. Ahí estamos. ¿Ah, se los van a sacar todos? ¿Qué? ¿Nos lo podemos sacar todos, el celulácido? Sí. Sí. Sí, imagínate tú platicando lo de tus cesas así al fuera y todo el público limpiando su celular. ¿Cómo limpiando su celular? ¿Cómo saben, no? Bueno, Paco no puede, porque él le interpreta a un personaje tímido, entonces le da pena. Le da pena limpiarse el celular, sí, sí, claro. ¡Chin! Oye, aunque antes también hacías papel de galán en las novelas. Sí, es el personaje de un ciego que se llamaba Rafael, que está bien bonito. Es el personaje ahí junto a Maite Perrón y William Levy, que tiene un exitazo increíble en esa telenovela también. Oye, Paco, ¿y cómo besa a William Levy? ¿De qué? ¿Cómo besa? ¡Ah! No, no, no. No, ¿cómo lo besa? Fíjate que hago un triángulo amoroso y a la única que he podido besar es a Maite, pero luego te digo cómo. No, no, no. Oye, ¿y tú te has enamorado de algún actor? No. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, no manches, ¿de quién? Sí, sí. No, pero no es muy conocido. Pues en mi país sí. No manches, ¿de quién? Pero ahí se llamaba Felipe Calero y ya empezaste a limpiar el celular también. No, ahora sí no traigo el celular. Fíjate que no tenía el placer de conocerlos personalmente. Digo, he visto sus trabajos y se me hace fenomenal. Y se me hacen bien buena onda, como que les gusta el desmodo y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, porque no, aguanta. Porque no hay que divertirse. Ah, sí, ¿se quieren divertir? Pues los voy a invitar a jugar un nuevo y divertidísimo juego que se llama Pyramid. ¿Me acompañan? ¡Claro! Sí, junto con Mirka de Llanos al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!